He venido a este encuentro porque estaba buscando formas de empezar a trabajar en la música en serio. He probado muchas cosas, no han funcionado del todo, y venía buscando estrategia, contactos, en fin, un poco eso. Pues que me he encontrado de todo, menos lo que me esperaba. Ha sido disruptivo, ha sido maravilloso, ha sido un viaje sentimental enorme, que me ha traído paz, me ha traído... Bueno, he viajado por todos los sentimientos, ¿no? Y de hecho lo que he hecho, valga la redundancia, es autodescubrirme un montón en este evento, ¿no? Y el contacto con la gente, con vosotros, con el grupo, con Dani, con Esther, con todo el mundo, ha sido un viaje excepcional, maravilloso.